El movimiento tiene enemigos de afuera y enemigos de adentro. Quien no lucha contra el enemigo ni por la causa del pueblo es un traidor. Quien lucha contra el enemigo ni por la causa del pueblo es un compañero. Quien lucha contra un compañero es un enemigo o un traidor. Me equivoqué mil veces y me quedé con la experiencia. Me río del que mira por encima, por lo que sube baja por inercia. Estoy en la edad de las victorias y las derrotas. De brindar por las cosas que están rotas. De aprender sobre amistad, amor y traición. De reír y llorar, de subir el escalón. Desconfía aunque tus ojos me prometan amor. Decir que eres diferente te hace del montón. Hostias que se repiten y ya no provocan lágrimas. Señal de experiencia de que la vida avanza. Levantar cabeza, borrar caras, pasar página. Jarras de cerveza y de nostalgia. Prometiéndose un futuro y el futuro es incierto. Yo también la miraba a los ojos y pensaba que era eterno. Voy sin frenos, ni intentes seguir mis pasos. Algo falla, si todo son abrazos. Me das la mano, pero celebras mis fracasos. Yo te doy la mano, pero sé que eres un falso. Bien entrenado, ni me sorprende lo que venga tía. Ayer eras un problema y hoy una tontería. Quizá ayer lloraría. Hoy me voy a la terraza, me pongo las gafas. Y me abro una birra. Idas y venidas, aciertos y caídas. Lo que das recibes. Ley de vida. Fiestas, botellas, risas, pibas e historias. Letras y lágrimas en su memoria. Acaricia siempre el golpe, la cicatriz. Son experiencias que te ayudaron a llegar hasta aquí. Persiguiendo sueños y los voy a cumplir. Lo preciosa que en la vida te dará las ganas de seguir. Bonita, primero tendré que encontrarme a mí. Cuando lo haga, conquistar el mundo y dártelo a ti. Acelerar, perderme en la siguiente curva. Atravesar cada obstáculo que me estorba. Le dije a todo que le jodan y desde entonces en la gloria. Un besito para todos los que rabian. Niñatas muchas, colegas cuatro. De peques en los muros, haciendo garabatos. El tiempo perdido y el tiempo ganado. Los besos, los abrazos que se fueron apagando. Siempre tranquilo pero alerta. Pendiente de lo mío que por ello me desangro. Si hace falta. Sin olvidar ni lo bueno ni lo malo. Siempre me tendrá quien en las malas estuvo a mi lado. Chico, ni te rayes porque por experiencia. Sé que el término querer les queda grande a algunas. Que se coman el primer puesto, la cima. A mí siempre me dieron vértigo las alturas. La Sierra. Villalba. 2018, ¿sabes? Pla, pla. Vitor. Gracias por ver el video.